Croquetas de frijol con pollo, una gran opción para comer rico y además darle la vuelta a esas croquetas de papa. Realmente el sabor te va a sorprender y la combinación con el aderezo. Así es que comencemos mezclando en un tazón el pollo ya previamente molido, frijoles refritos ya en pasta, ajo y cebolla en polvo, avena, proteína vegetal también va para adentro y vamos a sazonar con sal y pimienta. Vamos a mezclar todo esto hasta tener una preparación totalmente homogénea, bien integrada como esta que estamos observando y vamos a formar croquetas que no sean demasiado grandes para que la cocción resulte perfecta. Las vamos a pasar por harina, huevo y pan molido que queden perfectamente selladas y sugiero refrigeremos unos 15 minutos para entonces llevar a fritura profunda, que comiencen a dorar como debe ser, importante que permanezcan un buen tiempo para que queden crocantes y además el pollo en la parte interna se cueza perfectamente. Vamos a licuar solamente estos ingredientes, crema, cilantro y jugo de limón, un tanto de chile serrano sin semillas para que le dé un picor bastante especial y sal y pimienta, licuamos, integramos todo esto y será el aderezo perfecto entonces para poder llevar la croqueta al aderezo y disfrutar de este bendito probete económico y rendidor. Está buenísimo.